oigan solo quería decirles que estaba justo editando y este vídeo no tiene intro les voy a explicar por qué nuestro abuelo llegaba a orlando más o menos a la medianoche y llegamos al hotel a la 1 de la mañana nos entregaron la habitación hasta las 4 de la mañana así que no dormimos nada mi cabeza solo estaba pensando en descansar así que no grabé en ese momento solo quiero que lo sepan así que esta será la intro de este vídeo ok ok continuamos miren vinimos a desayunar el día de hoy a un denis anoche dormimos como tres horas entonces necesitábamos algo que nos levantara pedimos estos waffles y este combate acá que es un desayuno súper americano tiene huevos tocino esto que es como papa con queso judito de naranja enjoy y pues miren acabamos de ir por el carro y nosotros íbamos por el más básico que era un Ford fiesta no tenían y nos dieron un Ford Mustang ok ok les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho hasta ahora esta mañana fuimos a recoger el carro fuimos a desayunar un denis que igual algo de eso les habré mostrado y ahorita llegamos al volar milenia porque queremos dar una vuelta por acá y queremos cambiar nuestros equipos miren mi computadora está un poquito viejo entonces vamos a ver si logramos renovarlo y juanca también quiere ver si puede cambiar su celu básicamente eso es el plan de ahorita yo me estoy asando mientras los grabo esto porque está haciendo muchísimo calor pero bueno ahora sí les muestro el carro que nos dieron por fuera de verdad 20 de 10 amamos y el plan ahorita después de que salgamos del mall es vamos a ir a arroz y vamos a ir a otros outlets a ver qué cosas podemos encontrar vamos a ir a los premium outlets a ver qué cosas podemos encontrar que estén bonitas y a buen precio entonces si consigo cosas buenas les daré seguramente un vídeo ojo algo así y si no 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 ok pausa soy yo o la persona que nos atendió en la tienda de apple tal vez se parece a shon mendez no lo sé es que me recuerda a alguien pero no sé a quién pongan en los comentarios si ustedes les recuerda a alguien igual siento que si se quita el tapabocas tal vez su cara sería muy diferente a lo que lo compramos tenemos compu nuevo claro que luego de eso nos fuimos toda la tarde para los premium outlets acá hay demasiadas tiendas de verdad 100% recomendado si se quieren dar una vuelta antojarse algunas cosas y comprar otras vi algunas cosas que a mi parecer estaban al mismo precio que en colombia pero en otras tiendas si logramos encontrar buenos precios entonces hicimos algunas compras pero de esto hice otro vídeo así que lo van a ver en estos días miren hay una ardilla y siento que caminan tan tierno estoy tratando de acercarme pero parezco la cosa de ardillas buenos días hoy es nuestro primer día de parque y recuerden que ayer fue más de hacer vueltas y además bueno hoy vamos a aprovechar desde el inicio hoy es sábado y tal vez esté un poquito lleno no sabemos entonces preferimos irnos temprano mañana que es domingo igual vamos a dedicarlo para hacer otras cosas y más bien el lunes y el martes y vamos a terminar de hacer todas las atracciones que nos hagan falta entonces les iré contando cómo nos va estoy emocionada pero creo que no me voy a llevar un pelo suelto porque sé que en la primera atracción voy a salir despeinada entonces me voy a hacer tal vez unas colitas y ya qué felicidad llegamos este fue nuestro primer día en los parques y decidimos empezar por la isla de la aventura que es el parque que queda al lado de universal estudios la elegida de primeras claramente fue la vela sea coaster porque esta atracción la estrenaron en junio entonces queríamos probar la espera esta atracción está a 25 minutos de que vamos a aprovechar acabamos de llegar ya nos bajamos yo dije que me iba a gritar pero claramente falle en el intento es imposible no gritar cuando te ponen de cabeza tantas veces y ya vamos a ver en qué otra nos montamos porque esta queríamos que fuera de las primeras por lo que se llena tanto llegamos a la parte de harry potter pero vean son las 10 de la mañana y esto ya se llenó aquí decidimos aprovechar para probar dos de las atracciones más top que tiene el parque una que es la montaña rusa de howard que esa es en simulador recomendadísima y la segunda que es la que a mí más me gustó que es la montaña rusa de hagrid ahí vas en las motos miren 20 de 10 si llegan a venir o pruében la de primeras porque esta es de las que más se llena oigan acabamos de salir de la montaña rusa de hogar no estoy muy segura de cómo se toma esa atracción pero es una montaña rusa en 3d está genial y ahorita estamos haciendo en la fila virtual para entrar a la montaña rusa de hagrid el punto es grite mucho en la primera entonces si me sirvió haber entrado un poquito más tranquila porque si no miren me va a quedar apónica a las 12 del día y no es la idea oigan despeinada que después de salir de la atracción de hagrid se me salta el pelo por cierto amigos ya perdí medio esmalte y menos mal fue el esmalte y no la uña no sé exactamente qué pasó pero bueno no se nota tanto de lejos hoy es nuestro segundo día en los parques y hoy si vamos a entrar al universal estudios llegamos temprano tenemos entrada una hora antes entonces vamos a aprovechar lo que más podamos antes de que se quede en el parque porque el primer día que vinimos al mediodía ya estaba así aprovechamos que el parque estaba solo para tomarnos varias fotos que se las voy a poner aquí la verdad a mí me encantaron y de los dos tengo que decir que prefiero universal estudios a la isla de la aventura los dos me gustaron pero este miren top de ahí seguimos nuestro recorrido a la parte de harry potter de este parque que es completamente diferente a la otra y decidimos probar la por el bío ahorita no hay nadie o sea miren esta es la fila que tenemos tres personas delante nuestro y la vez pasada había mucha gente entonces la fila está muy larga aprovechamos hoy y ya les contamos qué tal está y 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 hasta y Pedimos la frozen La pueden pedir caliente La pueden pedir como normal Frozen Esta está perfecta Además si se quieren refrescar un poquito Está genial, está rica Yo honestamente tenía susto Porque no es algo que suene tan rico A mi parecer para pedir Cerveza de mantequilla Pero está bueno Miren, solo quiero mostrarles Hoy es día lunes y el parque está solo Son las 11 de la mañana Acabamos de entrar a la de Men in Black 5 minutos de fila y listo Y llegamos a Springfield Vamos a subir a la de Crustyland Que es esa que está ahí Y oigan, obviamente para almorzar Queríamos aprovechar y probar la Crusty Burger A ver qué tal está Amigos, así es como se ve una Crusty Burger En la vida real La vamos a probar, se ve buena Pero pensamos que sería un poquito más grande Porque esta nos costó 20 dólares Igual viene con papita así gaseosa En fin, ya les contaré Acabo de caer en cuenta que no les he grabado Ninguna de las veces en las que llegamos de los parques Pero es que llegamos tan cansados Que de verdad nos metemos a la ducha Un buen baño y a dormir En los parques se camina muchísimo Aproximadamente unos 15 a 20 mil pasos diarios Y eso que nosotros no nos hemos quedado todo el día Porque tenemos la entrada a los parques de 14 días Entonces hemos aprovechado que cuando ya nos sentimos agotados Venirnos al hotel Y aprovechar cuando tenemos toda la energía Para estar disfrutando el parque Porque de verdad el dolor de pies y el calor es insoportable Siento que hasta el momento mis atracciones favoritas Han sido la de Hagrid Amé esa, la repetiría 100% Vamos a ver si nos queda tiempo para repetirla Pero la amé La Montaña Rosa de la Momia me encantó Y también la Velocicoaster Creo que esas son mi top 3 de atracciones Por si llegan a venir ¿A ti cuáles te han gustado más? Sí, a ti no hay nadie más conmigo en la habitación La de los Simpsons El Rocket La Velocicoaster obviamente Y la de Hagrid Es que la de Hagrid es muy buena De verdad, si llegan a venir Háganla Es muy buena No se van a arrepentir Yo la amé 50 de 10 Está top Nuestro plan del día de hoy es Ir a los outlets De los outlets otra vez Esta vez vamos a ir al TG Maxx Vamos a ver esta vez Qué nos encontramos Qué cosas chéveres hay Si hay buenas ofertas Les vamos a estar mostrando Y obviamente si compro algunas cosas Les haré un mini haul O algo por el estilo Entonces algo que tienen que saber igual Es que para ir a estas tiendas Hay que ir con tiempo Porque puedes encontrar buenas ofertas Pero sí tienes que rebuscarle un buen rato Porque hay de todo Mezclado Entonces es un poco Muchas cosas en tu cara Al mismo tiempo Eso suena raro En fin, ustedes entienden Hoy les vengo manejando Este outfit seco de Pinterest Biker shorts Igual que topsito básico Esta camisa que me compré ayer Y unos tenis blancos Y de accesorios Gafas Y estos collarcitos que traje Hoy nos vinimos caminando Hasta los outlets ¿No? Ya llegamos Ahí está el TG Max Pero miren como venimos Está haciendo mucho calor De verdad Aunque hay nubecitas también El día de hoy Entonces como que de repente baja Uff Miren ya estamos en el TG Max Y acá creo que Estos de acá son unos tops Que están en descuento Entonces voy a ver Porque sé que hay algunos sencillos Como estos Este por ejemplo Está bonito Y hay varios que están a 10 dólares Este por ejemplo Está a 10 dólares Entonces no sé Igual lo que estoy buscando Son unas gorras Y un bolso Entonces si los encuentro acá Se los muestro Si no se los muestro Es porque no los encontré Miren estoy en la parte De bottoms Y no sé Igual se encuentran Unas cosas medio raras Pero están estos jeans Que son white legs Se ven bonitos Están a 20 dólares Pero no sé Qué tal queden Me da miedo Que me queden grandes Llegamos de los outlets En realidad No vi nada Que ameritara Que lo compráramos No sé Como que sí habían cosas Pero eran cosas básicas Nada que me matara Compramos igual Un par de regalitos Que nos hacían falta Y creo que eso es todo Entonces vamos a descansar Un rato acá en el hotel Porque hoy es el día En el que vamos a ir Al Halloween Horror Nights Que es de los mejores eventos De Halloween Es el mejor evento De Halloween en el mundo Lleva 14 años premiado Que es el mejor evento De Halloween en el mundo Y lleva 14 años premiado Para que anoten Entonces vamos a ir Estamos muy emocionados No sabemos Qué nos depara El día de hoy Pero vimos una de las series De hecho Y nos encantó Por si se la quieren ver Se las voy a dejar por acá Por si ustedes quieren ver La serie 10 de 10 A mí me encantó Miren Recomendada En el evento Son 10 casas de terror Hagan de cuenta Algo así Y una de las casas Está inspirada En esa serie Entonces Nos vamos a ir En un ratito para allá Obviamente nos van a acompañar Voy a tratar de grabarles Lo que pueda grabarles Y ya Al parecer Esta es la fila De espera De las personas Que están dentro del parque Y que van a ingresar Al evento De Halloween Horror Nights Porque las otras personas Que no se quedan Tienen que salir Ahora mismo Entonces Creo que nos toca Hacer esa fila Vamos a ver Gracias Estos son los snacks Que hay De Halloween Horror Nights Acá también está El mapa Creo que aquí Están las casas ¿Sí? Sí Que es la que Nosotros queremos ir Es No la veo Esa Es la que queremos De primeras Que dicen Que son las más buenas Entonces Vamos a probar Miren Yo la verdad Estoy nerviosa O sea Me puse nerviosa Ahorita Porque ya nos dejaron Entrar Ya estamos como A 5 metros De la casa No sé Ya vamos llegando Creo que esto Ya va a ser nuestra Entrada Ya salimos De la primera casa Y estuvo cool Pero sentimos Que igual todavía Está muy temprano Y no hay El feeling De mucho susto Vinimos al bar De Moe Solo para probar La llamada Moe No sé si han visto Ese capítulo Pero justamente Acá la venden Y creo que Lo que le ponen Es como nitrógeno O algo así Como para que burbujee Está fría Está fría Que huele Sí, como naranja Ajá Está rica Sabe como naranja Como una fanta Exacto Sí, sabe como Gaseosa de naranja Vamos a ver Que otra cosa Hacemos mientras Oscurece un poquito más Porque queremos Ir a la de Little Miss Esta es otra de las casas Vamos a probar Si esta nos da más susto Que la anterior No les voy a mentir Esto me da más susto Que Lo de las casas O sea que estén ellos Aquí solo Caminando Entre nosotros Ok, no sé si ustedes Se han visto La película de la purga Algo así se siente Estar en este momento En el parque El ambiente Es completamente diferente Lo que acabamos de ver Les juro que me da mucho más susto Que entrar a las casas O sea, las casas como que Es como un castillo del terror Pero que ellos estén andando En medio de nosotros No, no sé Es demasiado O sea, las casas como que De maneras que no puedo explicar Y quería decirles Que nos fue muy bien Las scare zones 10 de 10 Las scare zones Eran como partes del parque En donde habían Diferentes temáticas Y literalmente Te iban asustando Pero lo chévere Es que Las personas que te asustaban Podían interactuar contigo Mientras que En las casas No Creo que por todo El tema de coronavirus Las personas que eran Como los fantasmas Monstruos Etcétera Estaban separados De ti Entonces tú ya sabías Que donde había El coso que se paraba Iba a haber un susto Entonces de alguna manera No era tan Inesperado Y creo que eso Le quitaba un poquito La magia Yo pensé que era Porque estaba muy temprano Pero no Me di cuenta Al final que no Que era porque No puedes interactuar O más bien Los monstruos Y las cosas que te asustan No pueden interactuar contigo Entonces Eso no estuvo tan cool Pero igual sé que es Por todo el tema de pandemia Estamos agotados Me voy a desmaquillar Y a dormir Acabamos de llegar De Disney Springs Y me acabo de acordar De que no les he mostrado La habitación Entonces vamos a hacer Un room tour De nuestra habitación En el hotel Rápidamente Ok Empezamos por la parte De la puerta Esta es la entrada De la habitación Acá hay un espejito Amamos este espejo De cuerpo completo Y luego tenemos La parte De el baño Acá también hay como Un tocador Que es bastante amplio Que este espejo Iluminado me encanta Y abajo está la parte De las toallas Limpias y demás Oigan Agradecida con la vida Porque haya un secador Acá para poderme Medianamente arreglar El cabello Luego en esta parte De adentro está La ducha Y bueno El sanitario Taza Esta cosa Y así se ve la habitación Es bastante amplia A mi parecer Y si ustedes vienen En familia Y es una familia grande Este cuarto se conecta Con la habitación De al lado Por esta parte de acá La habitación Tiene dos camas queen Y honestamente Solo hemos usado una La otra es como Para relajarnos Y estar chill Y luego está Esta parte de acá Por favor Omitan el desorden Claramente Ya llevamos acá Varios días Y no les había grabado Esto antes Por alguna razón Entonces ignóren eso En esta zona Hay una nevera pequeña Entonces hicimos Un pequeño mercado Y lo guardamos acá Para desayunar En el hotel Y esta es nuestra vista Que da a la piscina Del hotel El hotel en el que Nos estamos quedando Es el Endless Summer Resort En la parte de Dockside Hay otro que es el Surfside Y los dos hoteles Son de Universal Entonces eso nos da La ventaja De entrada Una hora antes A los parques Los dos hoteles Están inspirados Como en una onda Más playera De hecho En la parte de la piscina Hay una zona Que es como una playita Justamente con arena Y todo Puedes tomar el sol En esa parte Entonces está muy cool La verdad es que Nos ha gustado mucho Hoy es viernes Ya es nuestro último día Aquí Entonces vamos a ir A cenar Y a tomarnos algo Miren De camino Teníamos que recoger Algunas cosas En este casillero De Amazon Que queda muy cerca Al hotel Queda al lado En un 7-Eleven Y quería mostrarles Simplemente cómo funciona Porque solo escaneas El código que te mandan Por Amazon Y uno de los blockers Se abre Y listo Es demasiado top Me encanta Juan está fascinado Y vinimos a un Applebee's Que queda por la International Drive Oigan El ambiente está Demasiado cool Son las 7 y media De la noche Pero todavía no oscurece Y está chévere Entonces vamos a ver Qué pedimos Que sea diferente A lo que hemos comido Todos estos días Aquí pedimos unos cócteles Que costaban 10 dólares Y por 10 dólares Imaginábamos que iban a ser Muchísimo más pequeños Y son inmensos Parecen una pecera Miren mi mano Es enorme No sé cómo nos vamos A tomar esto Pero Solo quería mostrarles Miren El que yo pedí Se llama Shark Bowl Y el de Juanca Es un Blue Hawaii Long Island Iced Tea Ok Y para comer Yo me pedí Este sanduchito de pollo Que se ve bueno Viene con papitas Pero Juanca Para cambiar Como para variar Les he pedido Esta pasta Que tiene Broccoli y pollo Pues como se dan cuenta Ya regresamos De nuestro viaje Ya estamos otra vez Con Yeti Que ya nos hacía falta Dios mío Este pollo Miren El seco igual con mis suegros No piensen que estaba solo Ay yo me veo muy rara Pero en fin Quería agradecerles Por habernos acompañado En esta aventura De verdad Fue un viaje Que disfrutamos Demasiado Lo máximo Lo repetiría Mil veces en mi vida Fue muy muy chévere Nos faltaron pies Para caminar Pero lo aprovechamos Al máximo Fuimos al parque Todas las veces que pudimos Fuimos a varias partes Siento que nunca estuvimos Como 100% en el hotel Así dijéramos No hoy es día de descanso Igual Algo buscamos para hacer Eso ha sido todo Por el video de hoy Por este vlog Vamos a Dormir Ahora si vamos a descansar Y espero que les haya gustado mucho Les voy a dejar por aquí Otro video Que se que les puede gustar también Entonces pueden hacer clic aquí Y si no están suscritos Los invito a que se suscriban A este canal Haciendo clic En la partecita de aquí Eso es todo Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Dios mío Miren quién Se está disfrutando Realmente El cosito Que compramos En el aeropuerto Para el avión Este gordillo aquí Lindo El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto